Y vamos a continuar con más música para todos ustedes con mucho cariño y eso dice así Y eso es solo para ti Monterrey Cuando llega la noche te sigo lejos El aroma de tu piel aún sigue en mí Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar cada instante Por no saber de ti Por no saber, por no saber de ti Y así como, como le hago para sobrevivir Como para esta vida seguir sin ti La vida no tiene sentido Por ti muera en cada suspiro Ay, te solito Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar cada instante Por no saber, por no saber de ti Y así como, como le hago para sobrevivir Como puedo esta vida seguir sin ti La vida no tiene sentido Por ti muera en cada suspiro Gracias Papi muera en cada suspiro Como le hago para sobrevivir Como puedo esta vida seguir sin ti La vida no tiene sentido Por allí mueren cada suspiro